El corte que tenemos del 30 de septiembre, tenemos 827 quejas, donde nuevamente los cuerpos de seguridad siguen siendo los que más número de quejas presentan, siguiendo el sistema de educación y después el de salud. Yo creo que llama la atención que esas 827 quejas, estamos hablando de directamente involucradas 404 mujeres, de ahí la importancia de seguir trabajando en los temas, de darle prioridad como grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces ahorita, pues qué agradable estar aquí en este Día del Policía Estatal, de hecho fue el domingo, si no me equivoco, pero ahorita que se les haga justo reconocimiento, porque también hay que llamar atención, o sea, hay que privilegiar también reconocer el buen trabajo, como también sancionar las malas acciones. Entonces aquí yo creo que la gran mayoría han bajado mucho en este caso las recomendaciones, de hecho nomás tuvimos una el año pasado y las quejas han bajado, de hecho no están ahorita en el ranking de las 10 primeras autoridades, lo que viene siendo la policía estatal. Y eso yo creo que se debe a la capacitación permanente y continua que hemos estado dando con ellos, eso yo quiero ayudar mucho. Por eso también la presencia de nosotros aquí en todo este tipo de actividades, porque también hay que reconocerles, es un trabajo difícil, ponen en riesgo a veces la subseguridad, entonces no es tan fácil como otro servidor público en otros áreas, entonces por eso también tenemos un poco de, ¿cómo diré?, de conciencia sobre el trabajo que están haciendo. Pues ahorita por eso digo más que otra cosa, ahorita venimos a festejarlos, ahorita no venimos casi a hablar otro más, pero sí es importante reconocer que bajaron el número de quejas y que bajaron el número de recomendaciones. ¿Qué porcentaje de seguridad es? Pues yo creo que va significativo, porque ahorita en el ranking de los 10 no están, y de recomendaciones solo tuvieron una el año pasado, e indesgraciadamente los otros cuerpos de seguridad, ubicados en Fiscalía, Inición Municipal y Ciudad Pública, todavía. Pero fíjense, quiero avisarles que vamos a traer una nueva etapa, ya no solo de conciliación de quejas, sino volver a capacitar exclusivamente donde hemos detectado que son los servidores que están reincidentes. Entonces yo creo que hay que hacer conciencia, y vuelvo a decir, no puede necesitar la administración pública, servidores públicos que sean caracterizados por violar derechos humanos.